Viene muy cerquita, luego de haber tomado protesta como presidente de la República, la primer gran prueba para Enrique Peña Nieto, presidente de México. Y mire, se está levantando el sector sindical en nuestro país como una forma de presentarle al presidente sus primeras cartas credenciales de reticencia, de resistencia y hasta cierto punto de rebeldía en contra de una cosa que heredó la reforma laboral y otra cosa que propuso la reforma educativa. Con la reforma laboral prácticamente todo el mundo se levanta, aquí todo el sector oficial y parte del sector privado, poco, pero parte del sector privado, estarán haciendo manifestaciones aquí en la capital de la República Mexicana y en otros puntos del país para hacerle ver a todas las instancias del poder que el sector sindical simplemente piensa que la reforma laboral propuesta, lejos de avanzar, lo que hace es tronar todas sus expectativas de lo que eran sus conquistas laborales. Y claro, evidentemente aquí, mire que lo trataron con pinzas, pero de lo que se trata de hacer entender por parte de los líderes sindicales es que no van a aceptar nada que les mueva sus siempre y eternos privilegios. Y ahí están todos accionando por debajo de la mesa una red que está proponiéndole a el poder toda una serie de problemas. Y mire, yo quisiera hacerles sentir a los sindicatos que, si bien en este país hay muchos problemas y la economía informal, no tenemos lo agudo de desempleo que se tiene en lugares como España. Pero bien, en este momento yo creo que lo único que valdría la pena decir es que los líderes tendrían que sentir en carne propia lo que se siente en Europa para darse cuenta del lugar en el que vivimos aquí. Pero no solamente esto, sino que también se empiezan a presentar los primeros movimientos del sector magisterial, tanto en el sindicato como en la coordinadora, para hacerle ver a Peña Nieto lo mismo, que no van de acuerdo con la reforma educativa. Es decir, no van de acuerdo con que haya exámenes de oposición, no van de acuerdo con que haya herencias en las plazas, no van de acuerdo con que haya injerencia en asuntos que son internos tanto del sindicato como de la coordinadora. Y aquí el Bester Gordillo va otra vez por abajo a mover los títeres de este titiritero que es el Bester Gordillo que junto con la coordinadora van a movilizar al país. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? ¿Hasta dónde está la capacidad de Miguel Osorio Chong para negociar con todos los sindicatos? Y sobre todo, ¿qué es lo que les va a dar a los líderes a cambio de estabilidad? Aquí se puede pensar que ahora sí regresan las viejas prácticas del PRI. Estoy prácticamente convencido de que los grandes líderes sindicales van a obtener ahora del gobierno federal todo lo que se les pegue la gana por debajo de la mesa para que su gente deje de accionar. Yo recuerdo aquel principio que se manejaba en las épocas del PRI de los 50, 60, 70. ¿Se acuerdan? Se lo decía la semana pasada. Un problema político que se puede arreglar con dinero no es problema. En otras palabras, creo que este va a ser el mejor negocio que podrán sentir en sus bolsillos los líderes, estas infecciones que tenemos en el país. Qué pena que así vaya a ser, pero casi estoy seguro.